Vuelvo a despertar, los gritos a escuchar Te veo de nuevo, te veo de nuevo Mi mami y yo no somos felices y ya no logro dormir Creo que no puedo Anoche me fui a dormir, muy triste me sentí Sin decir papi te quiero, te quiero Tú siempre de mal humor y con palabras de horror Maltratas mi corazón Sin saber me convertí en un reflejo de ti Me duele muy dentro y tú matas mis sueños Es malo crecer sin amor, maltrato y dolor Papi escucha mi ruego Tú sabes que te quiero Por eso te escribo esta canción Para dedicarte la de corazón Gracias papá Y se puede dar lo mejor de ti